¡Hola mis chicuelos de amor! ¿Cómo están? No crean que me he olvidado de ustedes jamás. No crean que los voy a cambiar jamás. Ustedes serán mis chicuelos favoritos y los llevaré siempre en mi corazón. Espero estén muy bien. Les doy una calurosa bienvenida y un abrazo virtual al año 2021 y como siempre yo voy a ser su teacher de artística. Antes de entrar en materia vamos a recordar las dos frases de inglés de estas dos semanas. Pero ustedes ya se lo saben. Solamente lo vamos a recordar. La primera es Good morning teacher. How are you? ¿Qué significa? Buenos días profesora. ¿Cómo estás? ¿Y ustedes cómo respondían? ¡Exacto! I'm fine. Thank you. ¿Qué significa yo estoy muy bien? Gracias. O yo estoy bien. Gracias. Bueno mis hijos, antes de entrar en materia y vamos a ver qué vamos a hacer en esta semana, con qué locura vendrá la teacher, vamos a hacer una dinámica que se llama el cocodrilo Dante. Entonces, position. Vamos a hacer una dinámica y para esta dinámica necesito que te pongas en pie con todas las energías del mundo, le alzas el volumen a ese celular, le alzas el volumen al computador, le alzas el volumen a la tablet y comenzamos. Comenzamos. Ya cuento. Comenzamos. 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 La otra vez. Comenzamos. El elefante atrás camina hacia atrás. El elefante atrás camina hacia atrás. El minino lardo camina hacia el costado y ya en mi bicicleta voy para el otro lado. El elefante atrás camina hacia atrás. El minino lardo camina hacia el costado y ya en mi bicicleta voy para el otro lado. El elefante atrás camina hacia atrás. El minino lardo camina hacia el costado y ya en mi bicicleta voy para el otro lado. El minino lardo camina hacia el costado y ya en mi bicicleta voy para el otro lado. El minino lardo camina hacia atrás. Una regañona de esas mamás regañonas que te regañan por todo. Pero que a la final de cuentas sabemos que las mamás nos regañan y nos corrigen. Es porque nos aman mucho y nos quieren mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, van a escuchar y van a observar unas cuantas cositas que hacen las mamás regañonas. Ahora, supongamos que te pusiste a jugar y dejaste los juguetes regados. Hay dos clases de mamás. La primera te dice, hija, hijo, vamos a recoger los juguetes, no los puedes dejar en la sala regados. Y la otra te dice, mira, hazme el favor y a la cuenta de tres me vas a ir a recoger esos juguetes porque si no, no sales a la calle. Uno, dos, y antes de que tu mamá diga atrás, ya tú tienes que estar recogiendo los juguetes, perdón. Otra, otra. Óyeme, llevas todo el día pegado en ese computador y no te has ido a bañar. Me haces el favor y te levantas de ese computador, te vas a la toalla y te vas a bañar. Y cuidado que bañas mal porque cuando salgas del baño te voy a revisar las orejas y te voy a revisar el pelo por si acaso te quedó algún sucio. Esa es la mamás regañona. Esta, esta, esta. Oye. ¿Y cuánto tiempo que yo tengo que esperar que tú vengas a comer? O sea, ¿qué? Todo el día la hija va a tirar ulema, seas el favor y te levantas de esa silla y vienes a comer. Enseguida, te cuento tres. Uno, dos. A la cuenta de tres te quiero aquí. Tres, ya tú tienes que estar aquí pegado en el pie de tu mamá o buscando el plato para comer. ¡Ay, ya! El doctor, la doctora que no come verduras. ¿Tú no ves que las verduras te hacen fuerte, te hacen grande, te dan energía? Pero no, el doctor tiene que pasar comiendo salchicha, quiere pasar comiendo azucarita y cereal. Me haces el favor y te me comes las verduras porque si no, no te doy la merienda de la tarde. ¿Ya? Esas son cosas que hacen las mamás, algunas, no todas las mamás, pero sabemos que lo hacen por amor a nosotros, ¿cierto? Yo era la teacher, ahorita yo era la teacher, estaba hablando con ustedes, jugué con ustedes. Ahora, como quise cambiar de personaje, lo que hice fue ponerme una toalla como si fuera el pelo de la mamá y me puse unas gafitas y actué como una mamá. Eso es a lo que nosotros le llamamos actuación. Y todo este periodo, todo el primer periodo, lo vamos a trabajar con actuación. Entonces, te voy a invitar a que imites o a que actúes como una persona que tú quieras. Por ejemplo, como tu tía favorita, como tu mamá, como tu papá, como tu abuela. Me gustaría mucho ver cómo actúan, cómo habla la abuelita. Hay abuelitas que ya caminan con un bastoncito. Me encantaría verlas a ustedes caminando con un bastoncito. Entonces, esa es tu tarea, ese es tu reto, esa es tu actividad. Actuar como una persona, como la persona que tú quieras, ya sea de tu familia, ya sea un amigo, ya sea el abuelo, ya sea el vecino, pero no vas a actuar como tú eres y no como otra persona, lo ves. Espero con ansias la actividad. ¡Bye!